¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remembert de nuevo y volvemos con otro capítulo más. Esta vez nos toca enfrentarnos al irado, ¿vale? En cuartos de final. Partidazo, chavales. Partidazo, ¿vale? Lo tenéis que ver porque... Bueno, pues ya vais a ver la epic remontada que le meto y... sin esto. Y es lo que os decía un poquito en el vídeo anterior, ¿vale? Que hay cosas que están... que ya van por defecto, ¿vale? O sea, me marca un gol... me regalan un gol por la cara, ¿vale? El tiro con efecto de Liberaton, que por cierto me lo dan y a partir de ahora podré utilizar, ¿vale? Ese tiro con efecto fabuloso y magnífico, ¿no? La folla seca, ¿no? Que sube para arriba y luego baja para abajo. Pero bueno, a lo Liberaton, ¿no? A lo flipado tal. Y nada, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Y nada, pues vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!